Así es, mis chiquis, quiero presentarles a toda la familia aquí de cada día. Les tendremos una invitación muy importante para el Festival Cerefest, que pues bueno, va a ser próximamente aquí en Ciudad Juárez. Y ya me encuentro aquí con los invitados, Giselle, que es talento local, aquí el organizador del festival y también otro talento local como es Jesús. Bienvenidos, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Oye, Jesús, estamos bien emocionados de este gran festival que vamos a tener aquí en Ciudad Juárez, porque quiero que me platiquen y sobre todo a toda la gente de qué trata Cerefest. Cerefest va de abrir el espacio para talentos y proyectos musicales locales, tanto aquí en Ciudad Juárez como Ciudad Chihuahua y nuestra hermana Ciudad del Paso. Y es simplemente para festejar la cultura, la música y llevar un poquito de esto a nuestra sociedad que tanto necesita este talento musical. Exactamente. Ya necesitamos más en Ciudad Juárez, más festivales como esto de música de todo tipo y para eso también tenemos aquí a Giselle, que es un talento local. ¿Qué es lo que nos vas a presentar en este festival, Giselle? Pues mi proyecto es un proyecto solista, es nuevo, acaba de salir el año pasado, tengo dos singles afuera en plataformas, entonces planeo algunas sorpresas con invitados especiales y pues presentar mis primeros sencillos. ¡Guau! Así para que lo espere señora y usted vaya también a este gran festival, le digo a sus hijos, a todos los estudiantes aquí en Ciudad Juárez y también aquí tenemos a Jesús que también se va a presentar en este festival. Sí, mucho gusto, un saludo para todos los que nos están viendo. Soy integrante de, yo voy a tocar con mi banda que es General Cancardi, si gustan ahí echarle una checadita y vamos a estar ahí presentándonos con... Ya tenemos también nosotros unos cinco años, cinco años ya tocando puertas y esperamos que sea de su agrado ahí la presentación para que vayan y pasen un buen rato. Oye Jesús, ¿qué tipo de música tocas con tu banda? Fíjate que es como que entre una fusioncita de pop, rock, funk y folk. ¡Andale! Como que había una, como se dice aquí, un rebrujadero de... ¡Andale! Que se escucha muy bonito. Sí, muy bien. Oye, pues bueno, ahí está la invitación señora, también platíquenos, ¿qué vamos a tener en este festival? O sea, pues bueno, van a estar a la venta los boletos, ¿dónde los podemos encontrar? ¿Qué va a haber? Los boletos los pueden encontrar en las redes sociales de cada uno de los artistas, ahí hoy precisamente sacamos el line-up completo, teníamos ahí algunas sorpresas pendientes y en las redes sociales de Cerefest, de Cematic Promotions y las artistas que van a tener ahí la presentación, con cada uno vamos a tener ahí los boletos y también pues en la casa que nos está recibiendo, ¿verdad? En la terraza del restaurante querida, vamos a tener ahí los boletos y en los patrocinadores también ahí va a estar la venta. Pues bueno, ahí está la invitación familia para que vayas el próximo 23 de marzo a este gran festival que se va a poner muy, muy padre con diferente tipo de música. Aquí les decíamos, ya tenemos a dos talentos locales, van a venir también de Chihuahua, del Paso, Texas. Así que, pues bueno, se va a poner súper padre a partir de las 12 del mediodía hasta las 2 de la mañana con este gran festival. Va a haber música, bebidas y pues bueno, muchísima diversión. Muchísimas gracias a Pepe, el organizador del festival, también a Giselle y a Jesús por ser parte de este festival. Gracias, chicos. No, no, gracias a ti, gracias a ustedes. Y pues bueno, ahí está toda la información para que ustedes asista y están también a la venta ya los boletos para que ustedes los compren en este momento porque se nos acaban. Y con esto nos vamos rápidamente a un corte y continuamos con más aquí en Cada Día.